Vamos a presentar ahora una sección que se llama El Ángel, es una nueva sección que estrenamos hoy que tiene que ver con los ángeles sinalas que hacen cosas solidarias, hispanos haciendo cosas por otros hispanos. En este caso es el famosísimo querido amigo Ricardo Montanel y su esposa Marlene que han creado la Ventana de los Cielos ubicada en un hermoso rancho en la ciudad de Homestead, en Florida, y allí tuvieron nuestras cámaras de Dante Night Show reflejando lo que ellos están haciendo por los chicos especiales, por los niños que sufren autismo, como diferentes síndromes y que necesitan ayuda, practican equinoterapia, hacen un trabajo extraordinario, esto lo hace, me consta, nosotros hemos estado personalmente allí y Ricardo hace un trabajo muy bueno, tanto él como Marlene, por todos esos chicos que necesitan una ayuda especial, esencialmente los papis, que a veces se preguntan por qué mi nene, por qué mi chiquito nació con este síndrome, con esta anomalía, y a veces tienen tantas preguntas que le hacen a Dios, que le hacen a la vida, y Ricardo que es un ser muy espiritual, que cree mucho en el Señor, en Dios, en Él, Él y su esposa ayudan muchísimo, es una parte vital de lo que ocurre en la Ventana de los Cielos, el ángel estuvo ahí. La obligación es tuya, nos dijo el reconocido cantautor Ricardo Montaner, refiriéndose al deber que cada uno de nosotros tiene como individuo al ayudar al prójimo. Ricardo y su esposa Marlene han creado la Ventana de los Cielos, ubicada en un hermoso rancho de la ciudad de Homestead, Florida. La idea es un poco menos énfasis en la terapia y más en lo lúdico, para que vayan relajándose, actividades en el agua, actividades como los caballos, animales. La fundación no solamente vemos a los niños, sino que vemos a sus papás, y a los niños les damos terapia, pero a los papás les hablamos de Cristo, y les justificamos que Dios los atrapó o los está atrapando a través de su hijo, y que su hijo no es un castigo, sino un regalo del Señor. Entonces, vas a ver, cuando estás en la fundación, ves familias que llegaron totalmente divididas, y hoy son hermosas familias cristianas. Familias que llegaban prácticamente destruidas, no solamente encontraron una oportunidad para que su hijo progrese, sino que también encontraron una oportunidad para que su hogar no se disuelva. La ventana de los cielos es ese algo maravilloso que podemos dar, y podemos hacer como resultado de nuestro propio amor entre nosotros. Cuando tú entras a la ventana de los cielos, sientes la presencia de Dios desde el momento en que hablas en el portón. Buen trabajo, ¿eh?